No siempre las despedidas son amistosas, cuando llegan al final llegan los problemas, porque sobre todo muchas veces a la hora de decidir quién se queda con qué, ¿no? Y ahí es donde se va a ver el plumero muchas veces porque a las dos partes de la pareja, porque uno de la pareja empieza a darse cuenta de que él se queda con unas cosas muy distintas de la relación de lo que se queda la otra. Cuando empecé a grabar mis canciones, se hizo un folleto dentro del disco y esas canciones yo las acompañé de un pequeño puentecito, un pequeño micro relato que las explicaba o que las completaba. Y si me permitís, como es muy cortito, os lo voy a leer, lo tengo aquí. Y me apetece compartirlo con ustedes y así completamos la canción. ¿Vale? Gracias. Antes de cerrar la puerta, se giró y vio la casa vacía, sin lámparas, sin muebles, sin cuadros y sin vida. Recordó las sonrisas, las palabras al oído, los momentos vividos. Los recordó, pero no los echó de menos. Entonces, solo entonces, se dio cuenta de que se había quedado con la mejor parte. Llévate. Gracias. 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 Gracias.